¿Por qué me toca hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? No es justo, no es justo, no es justo, no es justo ¿Quién me ha mandado a mí ser youtuber? Soy imbécil, soy gilipollas Muy buenas, people, ¿cómo estáis? ¿Bien? Sí, yo también, creo que sí Hoy no quería hacer un vídeo como el que voy a hacer ahora Pero es que realmente no puedo aguantar Es que el demonio que tengo en mí ha salido No sé si habéis visto las noticias de un chaval de 19 años que ha matado a un millón de personas Ha matado a 50 gatitos, ha robado 20 gatos, ha matado a Hitler Ha venido Jason Borges y ha masacrado a Jason Borges, pues ese soy yo Desde hace mucho tiempo existe un usuario en Youtube llamado Mexivergas Para el que no lo sepa, Mexivergas es un usuario que se dedica prácticamente a Según lo llama él, caracterizarse a sí mismo y trolear a los demás Cuando lo único que hace realmente es insultar y meterse con otras ciudades, con otros países, con gente que no sea como él Bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Podríamos decir que es el típico hater que odia todo lo demás Pero es que su estupidez, por así decirlo, supera lo insospechado Ha hecho vídeos en contra del rincón de Giorgio, en contra de Auronplay, en contra del Rubius, en contra de Willyrex, en contra de Vegetta, en contra de los españoles Bueno, en general, en contra de gente que sea más famosa que él, en gente que le supere el número de suscriptores Y España actualmente tiene más de 7 millones de suscriptores Y diréis, ¿cuál es el problema? El problema es que un tipo así tiene 500.000 suscriptores en todo el mundo 500.000 suscriptores que piensan como él Y los que lo sigan, incluso él mismo, dirá que es una caracterización, que él realmente no piensa así Ya, pero no es una excusa Yo soy Q de Lamba, pero al mismo tiempo soy Ismael Y no por ello soy distinto Yo voy por la calle cantando, haciendo gilipollas, haciendo ruidos extraños Veo, por ejemplo, ayer me pasó, vi la luna en mitad del cielo a las 6 de la tarde Y dije, ¡oh Dios mío, vamos a morir todos! Lo dije en serio, gritando Mi hermano, estaba yo con mi hermano, tenéis que imaginar la cara de él Es una forma de actuar muy estúpida que tengo Lo sé, personalmente lo sé, es uno de mis principales defectos Soy gilipollas Pero es que el problema es que se excusa de todo diciendo que no actúa así Y ves sus vídeos y... Si Mexi Vergas fuera una persona seria Solo aparecería en dos vídeos Todos los demás vídeos son faltando al respeto Lo peor de todo es que hay gente que opina igual que él Y en un vídeo que tiene, que realmente me ha molestado Y que me ha hecho pensar y que me ha hecho hacer el vídeo que estoy haciendo ahora Es acerca de la muerte de Paul Walker Es un tema muy antiguo, lo sé, lo sé, lo sé Pero aún así, tras su muerte, Mexi Vergas subió un vídeo En el que al final de este, bueno, se burlaba de él Y realmente eso es algo que no debería hacerse nunca en ningún caso Tú no puedes ir y... Un par de días más tarde de que muera una celebridad Burlarte de ella Es... ¿Qué tipo de problema tienes que tener en tu cabeza para que cuando alguien muere Lo primero que haces es pensar en eso? Y lo peor es que ese vídeo tiene más de 15.000 likes O sea, personas que piensan como él 15.000 personas que piensan igual que él Y muchos de vosotros diréis Es una caracterización, no hay ningún problema No es excusa, repito Yo no voy por la calle pegando a la gente Y cuando me van a pegar decirles Lo siento, es una caracterización No me puedes hacer nada O tampoco me voy burlando de la gente que muere Y decirles, es una caracterización Soy inmune, lo siento, tío Así que poner que él es una caracterización no es excusa Y por si no hemos tenido suficiente Su hipocresía alcanza niveles insospechados de... ¿Qué? ¿Cómo llamarlo? Es que no quiero ofender a nadie Pero... Esto se supone que tenía que ser una crítica seria Pero es que no puedo Es que sencillamente no puedo Como ya he dicho antes Se mete con gente que le supera en fama Pero si no hemos tenido suficiente con eso Agárrate porque vienen curvas He visto unos vídeos de él En los que se burla públicamente de otros youtubers Y es que no es simplemente eso Es que además Además tiene el morro De que si una mujer, una chica Le hace una crítica a él Este va Y la critica O sea, por si no lo has entendido Según él Tiene la inmunidad Tiene todo el derecho de meterse con los demás Pero si alguien se mete con él Te has pasado de la raya Tengo que hacerte una crítica Lo siento Y es que a lo que él llama trolear No es trolear Es ser hijo de puta Una troleada es como una especie de cámara oculta Al principio la gente se tiene que estar quedando ¿Pero qué cojones es esto? ¿Me estás hablando en serio? Pero luego la siguiente reacción tiene que ser ¡Ah! ¡Qué gracioso! Un aplauso te doy hombre En una conversación Una troleada sería esto Oye, ¿tú crees que soy guapa? Bueno Yo creo que debería ser una chica deportada ¿Sí? ¿Deportada de la revista? No, deportada a un país extranjero por fea Esto sería una troleada Pero insultar a los demás gratuitamente No es trolear Es ser gilipollas En fin, siento que os hayáis tenido que tragar este vídeo Realmente no quería hacer esto No tenía planeado hacer esto Pero cuando a uno realmente se le hinchan los joysticks Se le hinchan los joysticks Oye, ¿tú me consideras fea? Bueno, a ver Yo creo que tienes una cara común ¿Entonces crees que soy guapa? No, 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 no No me has entendido ¡Como un cerdo!